El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, volvió a referirse este miércoles a la dificultad de la situación económica que atraviesa el país y a su propuesta de buscar una solución inmediata, además del aumento general de salarios y la reactivación de programas sociales. Lo que le parece que está incidiendo fundamentalmente es el tema de la política monetaria, es decir, que ha habido una ilusión de la masa monetaria que ha sido realmente importante como forma de enfrentar el colapio económico y esa masa monetaria está empujando el alza de precios. Estas afirmaciones fueron ofrecidas por el ex gobernante tras juramentar en esa organización política a la diputada Josefa Mejía Macea junto a su equipo de la provincia San José de Ocoa. Con esta legisladora, la Fuerza del Pueblo eleva a 16 integrantes el número de su bloque en la Cámara de Diputados, que con nueve senadores suman un total de 25 congresistas. Y seguimos con el ex jefe de Estado, precisamente con la propuesta que hace para que el gobierno aumente los sueldos y reactive los planes sociales que logra apoyo de diferentes partidos. Sin embargo, según nos cuenta Gilbert Guzmán, la senadora del PRM, Giseth Bulnigal, no está de acuerdo. Adelante. El senador Antonio Marte dice que el pueblo dominicano está pasando hambre y por eso apoya un aumento de salarios. La gente se nos está muriendo de hambre. Las empresas están quebrando todas. Todo aquí está quebrando. Aquí no hay. Aquí todos los días se pierden una cantidad de empleo. El problema es que a quién le reclamamos. Mientras que desde el PRD la senadora Giseth Bulnigal cree que no es momento para aumento de salarios. Porque el gobierno no tiene dinero. Mira, no es momento de hacer esa clase de, yo pienso que de expresiones. Yo le hago un llamado al doctor Leonel Fernández para que piense que en esta situación difícil que estamos viviendo todos, empresariados, comerciantes, industriales, debemos hacer un sacrificio. Debemos productores, debemos poner de nuestra parte. En los actuales momentos, todos los productos de primera necesidad han subido de precio. Y cientos de dominicanos no tienen empleos. Dice doña Giseth que no es prudente ahora. Bueno, lo que no es prudente es que el pueblo pase hambre. Lo que no es prudente es que el pueblo pase hambre porque verdaderamente la famosa frase de cuando uno no está con la alimentación es necesaria que recibe lo que le procede propiamente por el proceso de alimentación de la población, te puede crear eso, explosión social. Las centrales sindicales ya tienen propuesta de un 40% de aumento salarial para discutir con el sector empresarial. El aumento de salario es realmente de acorde a cada de las posiciones que se desempeñan. Ahí van los aumentos de salario y cada quien debe de vengar el salario digno para vivir que se quiere una persona que ejerce una labor. ¿Por todas las circunstancias aumentan los salarios? Es que yo no puedo decirle porque le digo escalonadamente lo que debe de vengar cada ser humano. Por ejemplo, si usted me habla del área policial, la policía no gana el sueldo que debe ganar. La senadora Burnigal propuso un diálogo de todos los líderes políticos sin que participe Danilo Medina porque según ella está objetado. Gilbert Guzmán, Noticentro.